En Massachef solamente eran chocolates, pero tiene que ser un plato salado, en el del reto. ¡Bienvenidos a nuestro tour, señores! Pero bueno, empezamos esta tanda de programas con una mujer todoterreno, cocinera, es life coach, y ahora tienen todas esas profesiones aniñadas. Con ustedes, Alberta Bayarino. ¿Cómo está, Alberta? Bienvenida a nuestro tour, por favor, aquí en el medio de este par de delincuentes. Salud. Salud, salud. Salud, salud. Pero esto es lo mejor que da el señor a usted. Hace años. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo hago absolutamente de todo un poco. O sea, me he dedicado toda la vida a hacer... Yo creo que yo hago lo que a mí me gusta. En la vida todo el mundo como que cambia. No todos nos quedamos en una sola cosa eternamente. Entonces yo siempre he ido avanzando y haciendo cosas en base a lo que voy aprendiendo, me va gustando, voy disfrutando. Me meto, o sea, yo no puedo hacer nada por obligación. ¿Nunca lo hiciste? Una vez. Cuando tenía 19, 20 años me... ¿Se casó? No, me dijeron que tenía que entrar a trabajar y me consiguió un trabajo de secretaria. Duré tres meses y casi mato a toda la gente que está alrededor mío. Yo no puedo. Pero tú ahorita eres 100% independiente. Siempre he sido 100% independiente. ¿Siempre? Sí. Nunca he tenido trabajo... No he trabajado para nadie, he trabajado para mí. Pero he tenido compañía. O sea, yo tuve una cocina industrial durante 12 años, que fue una pesadilla, pero era mía. O sea, yo trabajaba. Yo le daba a comer a 1.200 personas diarias. Hoy día vamos a hacer una receta clásica. El macarrón con queso. El problema es aquí el 95% de las personas... Ya compraste en la caja. No, no compraste en la caja. No hemos comprado en la caja. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el macarrón desde cero. Aquí está el fideocodito. Obviamente que es el clásico macarrón con queso. Pero lo vamos a hacer desde cero porque es súper fácil y va a ser mucho más saludable darle a tu niño. Esa es la forma original de hacer la comida. Exactamente. No es lo mismo coger y sacar algo que ya tiene sus conservantes que hacerlo homemade, ¿no? Primero vamos a calentar el sartén, vamos a hervir el agua. El paso a paso es el siguiente. Vamos a hacer un ruc rubio o moreno. Yo diría rubio. Rubio, un ruc ruc. Un ruc rubio simplemente es cocinar la harina con mantequilla, lo doramos, le echamos un poquito de leche para hacer una especie de bechamel y de ahí lanzamos el queso. Bueno, entonces ahora eres life coach. Mira, no... Pues ya no estás en la cocina. No, sí, 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 todavía estoy. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces de todo? Muy pronto en un par de tres meses ya tengo... Por ahí te invito a una oración de mi restaurante. Siempre sigo cocinero. Yo creo que ser cocinero es algo que nunca sale de tu naturaleza. Sí, claro. O sea, a lo mejor no tienes un restaurante o no tienes un negocio, pero en tu casa te dedicas a cocinar, invitas a la gente y la gente quiere comer contigo. Y es una cosa, generalmente el cocinero, porque yo cocino, confieso que cocino, no soy cocinero, generalmente el cocinero tiene una tendencia. Te digo exactamente, yo soy mucho, mucho de inventarme las comidas. Yo soy el cocina de autor. Es más, mi restaurante va a ser cocina de autor. Ok. ¡Qué belleza! Increíble. A mí me encanta crear, me encanta crear, me fascina. Pero asumo que te gusta cocinar más carne, más pescado, más camarón. Mira, soy carnívora al máximo. Ya. Pero cocino y me salen más cosas con mariscos. Por eso te he preguntado. O sea, ¿te gusta más inclinarte a cocinar mariscos? Así es. Sí, pero es que, por ejemplo, para mí una carne no puede ser más que con sal y pimienta. Un poquito de harina. No tiene mucha gracia. No tiene, como que es eso para que tú disfrutes una buena carne. No, pero no tiene mucha ciencia la cosa. Exactamente. Y en cambio un marisco o ciertos vísceras o cosas, sí te permite crear otro tipo de cosas. Ya. Pero, por ejemplo, a mí, las carnes que a mí más me gustan, las que más, el pato y el cordero. El pato. Uf. Sí. El pato también. El pato para mí es... El magred. El cordero es maravilloso. El magred. ¿Y te atreves a cocinar el pato? Su, totalmente. Magred, el meloso, el confit, el pato confitado. Es más, estoy haciendo yo ahorita una sopa de cebolla a base de pato. Una sopa de cebolla. Una sopa de cebolla hecha con pato. Estamos haciendo una pequeña salsa con la bechamel, la carne y todo el té, perdón, la harina y la leche para que espese. Aquí vamos a derretir el queso, vamos a fundir el queso. Ojo, yo le eché un poco de ajo porque tú puedes saborizar y darle un poco más de cuerpo a la salsa. Por ejemplo, yo se me ocurre ponerle esto aquí, un poquito de cardamomo. Para mí la cocina es eso. Es tú comenzar a, cuando ya sabes un poco de cocina, empezar a identificar los sabores, cómo sabe junto el uno con el otro. Tú sabes que a mí lo que yo no sabía, que yo sabía hacer, lo que podía hacer, me pasó más que el tiempo. Hay presión. Por más de que sea lo que sea, es un programa de una presión horrorosa. Si no tienes una idea de cocina, es mucho de creatividad, mucho de crear. Y yo no sabía que tenía esa capacidad. Por ejemplo, antes de entrar a MasterChef, yo iba a mi casa y veía lo que había en la refrigeradora y no tenía las compras de toda la semana como para decir, quiero hacer un seco, quiero hacer un estofado, quiero hacer un fideo, una pasta, lo que sea. Veía lo que había y decía, bueno, con estos ingredientes, puedo hacer eso. Entonces, sí me inventaba lo que podía hacer y comida deliciosa. Es más, cuando mejor como es cuando como sola. O sea, cuando estoy en la casa sola y digo, a ver, ¿qué quiero comer? Yo también. ¿Sabes que por eso no salgo a comer mucho? Porque yo puedo hacer mejor comida en la que puedo comprar afuera. Exactamente. No me gusta meterme. Pero en MasterChef, aquí es una competencia. Y te ponen unos retos, nunca me voy a olvidar el día que salió el reto de que abres una caja y te dicen, ¿cuál tienes que cocinar? Solamente eran chocolates. De todos los tipos. Chocolates dulces, salados blancos, no salados, no salados, sin sal. O sea, había una caja con chocolates. De miles de chocolates. Y te decían, cocina. Pero tiene que ser un plato salado. Entonces yo dije, ¿qué va a hacer la gente? Me puse a pensar, la mayoría de la gente va a hacer salsa. Claro, yo hubiera hecho salsa. Exactamente. Yo dije, vamos a tomar unas vasas de salsa. ¿Qué hago? Que no haces salsa. Y se me ocurrió hacer unos canelones donde la pasta sea de chocolate. Parecían unos besitos gigantes, unos kiss. De ese color me quedaron. La Chef Irene, que es la italiana, el de los jueces. Me dice, ¿estás segura que te va a salir? Digo, no tengo la menor idea. Esperemos que sí, porque si no, no sale al diablo. Y me salió y se me ocurrió ríe. Lo que yo pensé en mi cabeza era, ¿cómo hago un negrito salado? Para mí uno de los dulces que más me gusta es el negrito. El brownie. Un negrito de café maravilloso. El brownie, el brownie me encanta. Le dije, ¿cómo hago una pasta salada? Entonces la rellené de blue cheese, de jamón serrano, peras, cebolla. Se hizo un refrito. Y le puse una salsa de nueces. En el reto. No te puedo creer, qué increíble. O sea, no se me hubiera ocurrido nunca. Y después ya llegando a mi casa, dije, tengo que perfeccionar esa receta. O sea, está hecho para quebrarte la cabeza. Está hecho para quebrarte la cabeza. O sea, es más o menos como decir, ¿sabes que hay 40 personas afuera y tienes tres ingredientes que les voy a comer? Pero ¿dónde consigues todos esos ingredientes en mi comisariato, señores? Ah, es verdad. Viernes de proteína, 15% de descuento. ¿Qué día tenemos los vegetales? Miércoles. Miércoles. Bueno, miren, como aquí los señores, la señora y el señor se han pasado... A mí me dijeron que venga a hablar. Así que me lo he tomado muy a pecho. Aquí tenemos ya una salsa bastante espesa con queso. Podría ser más líquida si ustedes quisieran. Se le puede agregar... Más leche, yo también. Bastante más leche. Y con eso vamos eluyendo... Haciendo lo más cremoso. Haciendo lo más cremoso, exactamente. Entonces ya tenemos la pasta lista. Vamos a reservarla cuando te quemo y vamos a hacer la carne, la proteína. Ay, esa es la que me gusta. ¿Sabes cuál es uno de mis restaurantes favoritos? ¿Cuál? Los Cayo de la Madrileña. ¿Tú lo sabes hacer? Ay, sí, agua es más rica del mundo. Vea, eso. ¿Dónde vas a poner tu restaurante? Eso es una cosa que me está frenando un poco. No hay lugares. Yo quisiera que sea en San Borondón. O en Vía de la Costa. Alguien que quiera ofrecer un local para poder hacer un restaurante aniñado, vacancísimo, riquísimo. Pero para todo el mundo, ¿eh? Señores, aceite de la favorita, el mejor aceite del Ecuador. Vamos a usar un poco de aceite. Hay que ser bondadosos con el aceite, no pasa nada. Tenemos un corte. Uy, hijo de madre, un tibón. Eso va a ser picante. Un tibón. Y este corte de aquí, lo conseguimos en... ¿Dónde, señores? ¡En mi comisariato! En mi comisariato venden aceite. Timón, sé que tienes una planta de locos en carne, comisariato. Sí, sí. La planta es espectacular. Es espectacular. No, no, no. Es la mejor de latinoamerica. Oye, claro, no se me ha pagado a mi cojo. Tú asumas de la carne, la comas también a medio, ¿verdad? Obviamente. ¿Tú también haces rutinas de ejercicio y todo el tiempo? Sí, todo el tiempo, constantemente. ¿En dónde? En mi casa. O sea, te ejercitas por... Yo lo hago por amor a lo que me gusta, porque... Pero, por ejemplo, yo nunca más, hace dos mil, o sea, ni me acuerdo cuando fue la última vez que fui a un gimnasio. Ese es uno de los peores problemas, ¿no? Que la gente se acostumbró o cree que tiene que ir a un gimnasio para hacer algo. No, no. O que tiene que... ¿Puedo estar en la casa? Ya, una pregunta. Traje botas. ¿Cómo fue la primera vez que llegaron uno de tus hijos con mami, tengo enamorada, mami, tengo enamorada? Porque eso tuvo que ser un shock. Pero tú eres viejo. ¿Por qué? Yo soy una mamá moderna. Cuando mi hijo, cuando mi hijo llegó con la enamorada, que tenía enamorada, que me sorprendió, porque pensé que se iba a morar más tiempo. Yo decía, le vas a romper el corazón a mi hijito. Pero al final, no, 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 no se rompieron tanto, porque él, la chica tenía como... O sea, era como un poco insegura. Mi hijo la adoraba y él la veía preciosa. Era una niña bien bonita y ella se sentía fea y él no soportaba. Con una mamá y una hija que yo me veo al espejo, yo sí me quiero. Y yo digo, qué linda que soy. Claro. No. Y no me siento mal. Entonces, el otro no podía lidiar como con esto, esto aquí, porque está acostumbrado a ver una mamá y una hermana que nunca andan pensando en que somos horrorosas ni mucho menos. Entonces, a él le costó mucho lidiar con esa situación. Imagínate. Tú estás cacada, solteada, divorciada. Yo estoy divorciada hace como cuatro años, creo. Qué belleza este caramelizado. Pero me llevo muy bien con mi esposo. Maravilloso. No, creo que eso es lo bonito. Me llevo súper bien. Sabes qué, yo creo que para qué pelear esas alturas. No, por más que tengas fotos, va a ser tu familia de sola vida, olvídate. Tienes dos hijos, tus hijos, hijos de ese. Oye, tú me compras, no solo que todos tus maquillajes y todas las cosas para tu cabello, lo compras en DIPASO, porque en DIPASO encuentras todo para la mujer y para el hombre. usas... ¿Y qué puedes encontrar ahí en DIPASO? Cera para tu cabeza. ¿Serio? Cera. También usas para hombros, beberías, cremas, ceras para la barba y todo. ¿Ceras para la barba? Ceras para la barba. Oye, ahí, Pato, no, de verdad. Sí. Ojo, pero tú sabes que ahora que tú te vas a poner tu restaurante, tienes que venir a comprar en Fritega, señores, todos los implementos de cocina para tu restaurante, para tu hogar. Tienes aliñado y quieres comprarte una... Un combi, un horno combi. Bello, bello. Lo compra aquí. Ah, qué belleza, porque en Fritega tienes todo para tu restaurante y tu negocio gastronómico, ya saben. Bueno, vamos a mezclar los macarrones, ¿no? Mira, está belleza esa salsa ahorita. Qué rica salsa. Está, está belleza. Mezcle ahí... Ese es el real macarrón anchis. Este es el real macarrón, no el naranja ese con anilina que te va a dañar absolutamente todo. Dios. Belleza, 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 hermoso. Perfecto, vamos a emplatar, señores. Bueno, vamos a deshuesar el tibón. Cuando tú vas a comer tibón a cualquier parte del mundo, lo que hacen es retirar la carne del hueso. Esto aquí está en término rubí, no está en término medio. Hay que terminarlo de sellar un poquito en el sartén. Pero para mí está perfecto, la verdad. Entonces vamos a cortarlos en rodajas. Y los sellamos... Los sellamos un toquecito. Daniel. Está blue, está blue. Particularmente, a mí sí me gusta así. No, está buenísimo. Para las personas que no quieren... Sí, cocinar un poquito más. Te las puedo cocinar un poquito más. Ahí nomás, pero es una... 30 segundos. Ahí va la señora, experta master chef. Calla, que no me pongas nerviosa. Que era lo peor de todo, eran los emplatados. Dos cosas eran terribles, los emplatados y ponerle el nombre al plato. Yo nunca sabía qué nombre ponerle al plato. Hasta eso es pobre, pero emplatar, te juro que hay gente especialista en esas cosas. Señores, ¡voilá! El emplatado de Alberto a los máximos. Se hace lo que se puede. Pero prueben, prueben, esto ya es momento de comelola. A ver, vamos a ver si es cierto. Este macarrón hachiz ha quedado realmente bueno. Claro, es que uno por lo general se come el de cajita. Y no sabe qué es esta opción. Otra cosa, otro nivel. ¿Es otra cosa? Sí, totalmente. Un plato tan simple que lo puedes llevar... Buenísimo, buenísimo. ¿Señores? Delicioso. ¿Usted fue a Gastro Turo? ¿Qué te pasa? Aquí esta señora. ¿Cómo se llama tu restaurante? Alberta Cocina. El próximo año nos vemos en Alberta Cocina para degustar todos los platos de función de Alberta. Síguenla en nuestras redes. ¿Cuál es tu red? Alberta Ballarino. En todas partes me encuentran así. Ya saben, señores, sigannos en redes. Gastro Turo Ecuador. Ya saben. Un abrazo, cuídense, pasen bien. Chao. 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 Gracias.